Miércoles 20 de noviembre, las hembras siguen el proceso al máximo desafío. Clásico Víctor y Carlos Reyvi, en distancia de 1.500 metros, condicional para hembras 3 años, carrera listada por pista de parto y con 7 millones de pesos al primer lugar. Miércoles 20 de noviembre, ven a disfrutar en familia. Invita Valparaíso Sporting. ¡Gracias!